Hola, soy Ludo de Aerocap. Hoy vamos a comparar dos métodos de decapado. Por un lado la lijadora, por el otro la aerogomadora. Para nuestra prueba de hoy vamos a utilizar este mueble de madera y ver quién se desempeña mejor, si la lijadora o la aerogomadora. Por lo tanto, necesitaremos por un lado el Aerocap 1001 de abrasivo granate 400 malla, así como equipos de protección. Por el otro lado, una lijadora y papel abrasivo. Vamos, comenzamos de inmediato con la primera ronda en la superficie plana con la lijadora. Parece que no está tan mal, pero nos damos cuenta rápidamente de que hay sobre todo mucha polvo y que no decapa muy en profundidad. Vamos, ahora comenzamos con la aerogomadora, siempre sobre superficie plana. Vemos que tan pronto como encontramos los parámetros correctos, el ángulo adecuado y la distancia correcta funciona muy, muy bien. Logramos decapar en profundidad en una sola pasada, es casi mágico. Vemos el resultado, en la superficie plana vemos del lado de la lijadora, no se ha eliminado nada más que el barniz. De hecho, el acabado no es muy uniforme, sin embargo, con el Aerocap hemos ido un poco más a fondo, logrando descubrir una nueva madera, un poco más roja. Sin embargo, todavía hay pequeñas imperfecciones, por eso siempre es primordial tomar un buen tiempo de reflexión sobre su trabajo. Comenzamos la próxima ronda. Estamos decapando en una superficie con muchos detalles, así que atacamos con papel abrasivo, ya que es más práctico que la lijadora, pero hemos mantenido el mismo grano. Vemos que sigue siendo muy complicado y tedioso encontrar especialmente las zonas en profundidad. Vamos, ahora es el turno del Aerocap. Una vez más, vemos que cuando movemos un poco el ángulo y encontramos el ángulo correcto en un solo paso, descubrimos el verdadero color de la madera. Incluso en los pies, donde hay muchísimos detalles, se observa que es muy, muy eficaz. Vamos, fin del segundo round. En las superficies con detalles, una vez más se ve que el Aerocap es súper eficaz, donde es casi imposible hacerlo con papel abrasivo, francamente. En el segundo round, es el Aerocap quien gana. El partido ha terminado. Es realmente el Aerocap quien triunfa. Se puede ver claramente que en las superficies queda muy limpio, y además, lo mejor es en los detalles. Los detalles son impecables, mientras que nunca obtendremos el mismo resultado con la lijadora. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas nuestros próximos videos. Hasta muy pronto en Aeroca. ¡Gracias!